Hoy es un día normal Pero yo voy a ser lo intenso Hoy puede apagarse el sol Pero no la luz de mi alma En un día como hoy Caminaré más despacio En un día como hoy Defenderé mi verdad En un día como hoy Te amarraré con mis brazos En un día como hoy Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Lamentablemente Nunca puedes No importa en dónde estés Yo desde aquí Te besaré mis sueños Mi sangre arderá por ti Hasta que Me pierda por tu cuerpo En un día como hoy Caminaré más despacio En un día como hoy No pierdes No pierdes Lamentablemente Nunca pierdes Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes Lamentablemente Nunca pierdes Lamentablemente Número en un día como hoy Lamentablemente Gracias.